hola compañeros del canal pues hoy les traigo un vídeo rápido quiero enseñarles algo miren compré un beta de hecho compré 2 pero no tenían nada arriba y hoy en la mañana pues ya no está el beta lo encontré en el suelo obviamente pues estaba muerto entonces de momento le puse este tool porque dije voy a ir a comprar otro para que no saltara lo mismo hice con este de acá y bueno pues se ha mantenido aquí el beta obviamente ya no ha podido saltar y pues tengo la intención de comprar por ahí tal vez unos dos más pero no quiero que se vea esto así porque la verdad se ve mal entonces aprovechando que mi esposa salió le pedí que me comprara una de estas rejillas estas las venden en lo que son las tiendas de telas por ejemplo ella me la compró en la parisina aquí en veracruz valen 25 pesos y les voy a enseñar las otras que tengo miren estas rejillas bueno son tres esta ya la tengo recortada pero miden 33 por 27 centímetros la verdad está bien por 25 pesos porque hay unas con la verdura un poco más ancha pero esa las consigues en las tiendas de iluminación creo que se llama regilux pero son caras o sea te estoy hablando de 300 pesos o algo así entonces bueno se me hizo bastante cara y este es un material plástico muy muy sencillo de manejar por ejemplo yo utilicé un cúter para hacer el corte de acá abajo que por aquí pues nada más lo voy a levantar tantito y les voy a vaciar el alimento este corte de acá por ejemplo lo hice con las tijeras al igual que el de acá que es por donde van a pasar las mangueras y los cables para cuando ponga el calentador y pues el corte que le hice aquí también lo hice bien sencillo con unas tijeras es un material de plástico bastante liviano tiene su derecho y su revés entonces para que lo cheques digo no pasa nada a lo mejor dices bueno está un poquito cerrado pero con ese de regilux es un poquito más abierto y a lo mejor peces pequeños como los bupees o los betas cuando están todavía chicos igual y si alcanzan a saltar y se salen con esta ya no tapa un poquito la luz pero no demasiado te voy a enseñar lo voy a colocar aquí se me complica hacer esto con una sola mano ya casi ya casi ahí está es que no tengo ahorita ayudante ok bueno entonces los tengo yo en estos cubitos de 25 x 25 a lo mejor si oscurece un poquito en comparación de aquel que es tiene pues este este tool pero pues no se ve mal de todas formas es por seguridad la lámpara igual se cayó aquí se despegó si lo subo más la iluminación mejora y de hecho no es la iluminación final le voy a poner otra quiero poner una roja y un azul o por lo menos otra blanca pero pues bueno así queda entonces con esto si tienes problemas de que tus peces salten mira esa rejilla como te comenté la consigues en la parisina 25 pesos es de plástico ligero puedes cortarla con cualquier tijeras o un exacto y es cuestión de que midas por ejemplo donde van a entrar las cosas por ejemplo que la manguera de aire acá dejé otro para meter lo que va a ser el calentador y pues simplemente le abres tantito aquí la tapa y ya le puedes alimentar a los peces en este caso bueno yo aquí tengo gambas de hecho aquí pudiera cortar completamente pero si tienes peces lo puedes dejar así o pues no sé se me ocurre que le pongas unos como unos hinchos y entonces pues se le harían la función de bisagras y abres y cierras sin ningún problema bueno compañeros ahora sí un vídeo sencillito pero que nos puede ayudar a que nuestros peces no salten y no te pase como a mí que compré dos betas y ya solamente encontré uno el otro ya estaba bien seco ahí en el piso pues bueno eso es todo nos vemos en otro vídeo hasta pronto